Música Arriba tu y te vas salvando Que te consuelo, que no importa Ya me voy, ya no estoy, ya me fui Llórale a tu madre Cuéntale lo que pasó No es tuya, es tu detalle No es tuya, es tuya, es tuya No, has perdonado el sol Que es irrelevante Guarda nuestra relación Llórale a tu madre Ya no estoy, ya me fui Me llené para ti A momentos miras hacia atrás No conocemos de mí Yo me sé, no puedo parar Sé que no me espera un buen testigo Yo no soy, no me pide No sabe lo que pasó Me explora hasta que me caiga Haz perdón la solución Yo aún desiré en el mar Igual que nuestra relación Yo a la tu madre Ya no estoy, no me pide Ya no me pide Ya no me pide Ya no me pide Para qué me voy a repetir Si no hay más que decir Ya me voy Ya no estoy Ya me fui Lloraré 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 Otra de lo que pasó Me explora hasta un detalle Ya no estoy Ya me fui Lloraré Gracias por ver el video.